¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, como siempre. Mirad aquí, gente. Mirad lo que hay aquí. A ver si puse... Pa' allá, pa' allá. Ahí. Un nuevo estandarte de Hufflepuff. Me ha llegado hoy, lo pedí hace ya milenios y me ha llegado hoy. Era una parte de la decoración de la casa que quería hacer. Me gustan mucho Harry Potter. Si queréis algún vídeo de Harry Potter, gente, y os mola... Harry Potter... Harry Potter... Ya sabéis que subimos una serie de Harry Potter y la piedra filosofal al canal. Tenéis por ahí la lista de reproducción. Pero bueno, eso. Que si os gusta Harry Potter encima y podemos hacer una tertulita un día en directo de Harry Potter. Hablar. Bueno. Pero eso no viene al caso, familia. Hoy os traigo otra partidita de Warzone. Partidita que nos echamos los directos. Esta la tenía guardada de hace tiempo. Con Edu y Pepe. Me hago bastantes kills otra vez. Os he tenido las partiditas más alciedas, más guapas y más bonitas. Gran partida. La verdad es mono. Ya sabéis, nunca os lo digo. No voy a spoiler. Así que lo veréis al final de la partidita. Y nada. Hoy tocaba Minecraft, gente. No digo... No prometo nada de que vaya a estado el capítulo de Minecraft. Lo tengo un pelín abandonadito, entre comillas. Pero tranquilos que se vendrá en Minecraft el bloque de la vida. Y tengo que ponerme ahora a grabarlo. A ver si puedo. Porque hoy estoy cansadete y tengo un día rar uno. Pero bueno, lo intentaré. A lo mejor tenéis hoy dos vídeos. No prometo nada, ¿vale? Pero para que no se quedéis canales sin vídeos, como siempre, os traigo esta partidita. Esta partidita no. Partidita secreble. Clevín. Así que nada, familia. Espero que la disfrutéis. Que le deis apoyo a tope, como siempre. Y nada. A disfrutar, se ha dicho, gente. Let's go. Sí, pero me vamos a tardar cinco años. Vale, va. Lo bueno es que vamos a estar aquí. Ayer ha llegado la peste y ya estamos nosotros en el paracaídas. Estamos prácticamente a 200 metros. Vente conmigo. Vente conmigo. Vente conmigo. Es que ya he caído aquí, tú. Ahora voy. Vale, vale. Oye. Vale, tengo arma como para reventar, todo el que me venga ahora mismo, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, pero no... Vaya mierda, tú. Una caja roja y me sale una de metal, tío. Asquerosa, tío. Franquito. ¿Qué era este franco, Edu? Yo no lo quiero, tío. Este franco no me gusta. Vamos a estar por aquí, cuidado. Aquí no tiene pinta que haya nadie, ¿no? No, esto no está ni looteado ni nada. Ahora hay nada. Una UCI, balas. Vamos a ir a la bandera donde estaban, tío. Vamos a esta bandera. Son 300 metros, vamos dando. Sí, ¿no? Sí, sí, yo ya no. Sí, sí, hay gente allí, hay gente allí. Ouh, eso está petado, tú. La acabo de pillar, tú. Tío, pues ha desaparecido. Vamos, vamos, vamos. Vamos intentando. Y nos matan, cuando nos matan. Y si no, pues nos forramos a luz. Probablemente estén viniendo para estas casas, ¿eh? Se está acercando. Vamos a subir al techo y dar una. Están ahí. Ahí hay uno. ¡Enemigos en la zona! Uno al suelo. Sí, sí. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Cuidado por allí enfrente que pueden estar los otros, ¿eh? ¡Enemigos en la zona! Tira aquí una mina, tío. A ver si se la pilla alguno. ¡Hostia, puta! ¡Qué susto! ¡Me cago en mi vida, tú! ¡Qué susto, tú! Tenían una puta Claymore aquí puesta. ¿En serio, tío? Se la han comido. Vienen por abajo. Se han comido la mina. Voy a bajar, voy a bajar. Venga, a tomar por culo. ¡Loco! Que lo he matado y se ha escuchado perfectamente en el directo. Si lo ponéis, lo escucháis. ¡Venga, a tomar por culo! Vamos a marcar, sí, tío. Sí, me ha rescado. Vamos a la caja, me ha rescado, Pepelo. A revivirlo. ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. ¡Venga, a tomar por culo! Voy a comprar el kit de reanimación y un UAV. No me llega. Bueno, pillalo tú el UAV, si puedes. O pillate el kit. Creo que es más importante el kit que el UAV, tío. Ir a una bandera o por algo, tío. En plan, a esta bandera. ¿Alguien necesita esto? ¿Os parece? Así vamos a donde está la siguiente zona. Vente, Pepelo y let's go. Hay gente aquí, ten cuidado. Lo veo. ¡Ahí hay gente! ¿Ves? Se pira. Bueno, le había disparado ya. Ya se ha tocado. Que se ha sacado. Vamos, vamos, vamos. Se crea y vamos cercano un poco, sí, porque aquí... Yo no voy a pillar ni armamento, tío. ¿Veis con las que tengo ahora mismo? Aquí se puede subir al techo, eh. No sé si estamos más seguros en el techo o abajo. Ahí está, todavía queda él. Vale, vale, déjalo, déjalo, déjalo. Vente con ustedes. ¿Qué hay gente que no se desmantará? ¿Qué hace ahí? Están ahí enfrente, están ahí enfrente. Le están reviviendo a uno, aquí. ¡Enemigos en la zona! Vale, pues vamos, si quieres. Sí, se vamos a acercarnos. Lo están reviviendo, tío. ¡Estáis perdiendo terreno! Cuidado que tienen que estar por aquí, eh. Ahí hay una caja, Pepe. Espérate, espérate, tengo radar, tengo radar. Espérate. Está aquí, está aquí, está aquí, tú. Allí, ahí, adelante. Cuidado, son tres, son tres. No, y aquí hay gente también. Aquí hay gente también. Falta gente. Se ha agrupado, está en la zona segura. Tío, me han reventado. Se ha atrapado, se ha atrapado. ¿Cómo me han quedado tanto, tío? Flipante. Hay gente por todos lados, eh. Cuidado. Está muy bien. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. Es que hay aquí mucha gente, eh. ¡Es raro, es raro, es raro! ¡Pero que lo busquen remoto! ¡Auto, reanímate! ¡No está ahí! Hay gente aquí en el helicóptero, eh. Cuidado que a la derecha hay gente. Tiene más de un montón de gente, eh. Hay gente aquí dentro. ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta, tío! Está atrapado adentro. Me revive así del ataque de rosa. Muerto, 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 muerto. ¡Yo te ayudo! Están todos muertos los helicópteros, los malos. ¡No, no, 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 no. Ha muerto el helicóptero. Cuidado, eh. ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ves ver, lo estamos solos, eh! ¡Fuu! ¡Ahí está ahí vosotros! ¡Vente, vente, vente aquí dentro! Quiero lootear lo que tienen estos, tío. ¡Vale, yo me voy a poner flaca! Tampoco tenía muchas cosas, eh. Bueno, estos sí. Una fal. Y un franco, tío. Bueno, prefiero esto. Hay aquí un pedazo franco que flipa, eh. Aquí hay un fusil de... Y armilla buena. Viene la tormenta, cuidado. ¡Mío, la me acaban de reventar! Hay gente aquí con un bazooka, tú. Flipa. ¿Dónde? Aquí al lado, aquí al lado. En la carretera. Viene la tormenta, tío. Venga, a tu casa, crack. Para que me pegue otra vez con el bazooka. Están aquí detrás. Están aquí, están aquí, están aquí. He matado a otro. Está rematado. Hay uno fuera que hay que rematarlo, eh. A lo mejor lo están reviviendo. ¡Mira! Bueno, bueno. Está en la casa. En la casa. Tiene que dar uno más. ¡Fuera, no! Está afuera. Fuera, ¿dónde te, Perú? Ya no lo ves. En la caseta, pero de al lado. Tengo radar, tengo radar. No tengo placas, tío. Toma, toma. Vente aquí donde estoy yo, Kevin. Estoy aquí, estoy aquí mirando. Vaya que salga este. 40 segundos y que andas, eh. Bastante, de hecho. Vamos, vamos, vamos. Gente delante. Buah. Hay gente ahí delante, eh. ¡Enemigos en la zona! Y aquí no lo sé. Estamos fuera. Hay que seguir. Hay gente aquí. Dame las placas, loco. Creo que están dentro. Cubre, cubre. Una, que me dé una me vale. Comenzamos el barril. Mata las cinco, toma. Me quedo una. Espérate, espérate, espérate. Tenemos gente aquí. No, no hay nadie. No hay nadie, yo no... ¿Tuvimos o qué? Están cruzando. No sé yo si es buena idea de andar en paracaídas, eh. No podemos ver más fácil. Hay coche, viene coche. Vienen por la izquierda y por todos lados, tú. En este edificio hay gente arriba, creo. ¿Se ha visto en el minimap? Bueno, tenés que salir. Bueno, tenés que salir. Estamos jodidos, pero bien. Métete aquí, métete aquí, métete aquí. Salta, coño, que quiero entrar dentro. No, subirme. Me ha asustado, mi cabrón, la puta. Vale, estamos dentro. Puede que venga gente aquí a intentar entrar aquí dentro, eh. Te lo digo. Ahí estáis fuera. Ya, hasta que no andes esto, 40 segundos podemos volar. Ahí hay gente también. Buah, tío, ¿dónde nos metemos, loco? Al borde. Vamos a ir pegándonos aquí al borde. A la tormenta, tío. ¿Sabes qué, mire? UAV, tú. Vale, tú sabes dónde estamos. Aquí estamos dentro, estamos al borde, eh, pero... Cuidado con la peña. Un ataque de precisión. Y... Lote de blindaje. Lote de blindaje. Sí, hay gente, hay gente arriba. Uno al suelo. Quítate, quítate, quítate. Hay uno ahí arriba. Le he dado uno. Uno está en el suelo, eh. Tengo dinero para comprar. Cosas, voy a tirar el aéreo ahí arriba, eh. Me han disparado. Cuidado, no os pegáis mucho. Por detrás, por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. ¿Dónde? Tengo un impacto en ese ataque. Tengo nada, lo maté. Está detrás, está detrás. Está aquí, está aquí. ¡Loco, carga! Hay más gente aquí, gente aquí. Sube, 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 entra, entra, entra. ¡Cierra la puerta, coño! ¡Hostia, hay en ello, joder! Tormenta, tormenta. Cinco, cuatro. ¿Qué haces? Está aquí, está aquí arriba. ¡Ah, me he equivocado! Me han reventado. Están ahí arriba. ¡Ah, no puedo hacer nada, tío! Ahí arriba, ¿dónde? Encima de la tienda esa, tío. No puedo hacer nada. Solo quedas tú. Termina con esto. Aquí hay Stryker 3. Qué asco, qué asco. Y el ataque aéreo me he tirado a dos, eh. ¿Has matado a dos? Con el ataque aéreo, sí. Acá está vivo. Reviveme o a pepe, Luke. No me da tiempo, viene la peste. Ah, no, viene, viene. Yo tenía dinero, eh. Yo tenía dinero. Después ya tienes, tío. Cógemelo, cógemelo. No me da tiempo, Edu. Hay otro, hay otro. Atormenta, atormenta, atormenta. Fuera, fuera, vete, vete. Está muerto, está muerto. Te la ha sacado, cabrón. Te la ha sacado. Pero queda muchísima gente, tío. Imposible, loco. Coche detrás, gente arriba. Coche que iba. Gente arriba. Hay otro detrás, tú. No me lo creo, su puta madre. ¿Qué retabía, loco? Han revivido, han revivido la mierda. Nos tiene que haber rematado, tío. ¿Qué tal, familia? ¿O ha molado la partidita? ¿O ha molado ese deleteo que me pego ahí al final en la casetilla? Me los cargo a todos, pero luego resulta que tenían autoreanimación, kit de autoreanimación y me cosen por la espalda, ellos a mí, en el cruce de la nieve de la conducta S. Pero bueno, durante toda la partida estamos deleteando, hay que flipar, luego con la FAL, con la P90, que rellente, increíble. Y con nuestro team, con nuestro Dream Team, Edu y Pepelu. Pues gente, no me voy a enrollar, que me enrolla mucho en la introducción. Espero que hayáis disfrutado. Si sois nuevos, de verdad, el nice to me. Ah, bueno, 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 espérate, gente. Tengo que ultra, mega, hiper agradecer cómo está creciendo la familia del canal. Todos los que sois nuevos, bienvenidos, de verdad. Mil millones de trillones de gracias. Me encanta cómo va el canal en auge. Me encanta cómo va creciendo esta familia que estamos formando de los mangurrinitos. Y eso me motiva un montón de cosas. Sigue haciendo vídeos, sigue haciendo de dos, joder. Bueno, así que nada, dicho esto, he dado las gracias una vez más. Espero que hayáis disfrutado. Si eres nuevo o nueva, nice to me, yo ahora sí. Suscríbete aquí a la familia de los mangurrinos a tope de Power, para que disfrutemos todos juntos. Y nos vemos en el siguiente vídeo barra directazo, gente. Chao, chao. Chao, chao.